Muy buenos días mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Hoy vamos a rezar la slaude correspondiente a este vigésimo primer sábado del tiempo ordinario. Demos gracias a nuestro Padre por permitirnos abrir nuestros ojos y ver un nuevo día. Gracias Señor por la familia, por los amigos. Gracias por tu misericordia. Gracias Señor por el trabajo, por los alimentos, por reguardarnos cada día. Gracias Señor por tu protección y por tu amor. Gracias Señor por permitir que nos conduzcamos a través de la fe. Gracias Señor por estar ahí para nosotros. Gracias por conducirnos y poder estar en tu presencia. Gracias Señor por tus bondades, por tu fortaleza, por tu paz. Señor te pido que envíe tu santo espíritu de Dios para que nos acompañes y nos guardes. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es la invitación a la alabanza divina. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Vení, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vení, adorémosle. Gracias, Señor, por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor, la alegría y el dolor, al compartir tu camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Salmo 118, del versículo 145 al 152. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes y a ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Libro del Éxodo, capítulo 15, del versículo 1 al 4 y siguiente. Himno a Dios después de la victoria del mal rojo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres. Yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los alzó al mal. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. El soplo de tu nariz. Se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo. Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciarán mi codicia. Empuñaré la espada. Lo agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temible por tus proezas. Autor de maravilla. Extendiste tu diestra. Se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar de que hiciste tu trono. Señor, santuario. Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Salmo 116 Invitación universal A la alabanza divina Alabá al Señor todas las naciones Alabá al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Alabá al Señor todas las naciones Lectura breve Es tomada de la segunda carta de Pedro, versículo 1 Capítulo 1, versículo 10 al 11 Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir rectificando vuestro llamamiento y elección Si los hacéis así, no fallaréis nunca, y os abrirán de par en par por las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo Reponsorio A ti grito, Señor, tú eres mi refugio Repitan conmigo A ti grito, Señor, tú eres mi refugio Y mi lote en el país de la vida Tú eres mi refugio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A ti grito, Señor, tú eres mi refugio Cántico evangélico Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas sin sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas sin sombra de muerte Preces Bendigamos a Cristo Que, para ser ante Dios el sumo sacerdote, compasivo y fiel Quiso parecerse en todo menos en el pecado a sus hermanos Y supliquemosles diciendo Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Señor, sol de justicia Que nos iluminaste en el bautismo Te consagramos este nuevo día Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestras jornadas Y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Tú que tuviste por Madre a María Siempre dócil a tu palabra Encamina hoy nuestros pasos Para que obremos tan bien como ella Según tu voluntad Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Haz que mientras vivamos en este mundo que pasa Anhelemos la vida eterna Y por la fe, la esperanza y el amor Gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor Señor, en esta mañana Unimos las intenciones de esta comunidad A las intenciones de la iglesia Te presentamos, Padre amado A los enfermos del mundo entero Para que envíe tu Santo Espíritu sobre ello En cualquier lugar donde se encuentre Ya sea en una sala de hospital O en cama en sus hogares Señor, de una manera especial Te presentamos a todas las personas Que sufren de enfermedades catastróficas Como el cáncer, la diabetes La hipertensión Señor, te presentamos en esta mañana Para que envíe tu Santo Espíritu de Rame Sanidad Sobre Elizabeth, Elvira, Rafael Mateo A Guillermina González A la bebé Fabiola A Rod A Luisa Céspedes, Señor Míralo con misericordia También te presentamos, Señor A Sofía A Dilcia A María Elena Y a tantas personas, Señor Que necesitan de tu misericordia Concédenos, Señor Los tesoros de tu amor Señor En esta mañana Te presentamos a todas las personas Que en este momento Están pasando por situaciones Difíciles Económicas Que no tienen que llevar A la mesa de sus hijos Señor Mira a todos esos padres de familia Provelo en sus necesidades También te presentamos, Señor A todos aquellos Que sufren de soledad A todos aquellos Que se encuentran desamparados Desprotegidos De una manera especial Te presentamos, Señor A los ancianos Y niños abandonados Concédenos, Señor Los tesoros de tu amor Señor Señor Te presentamos Nuestra iglesia Nuestros sacerdotes Diáconos Laicos consagrados Te presentamos, Señor A todos los jóvenes De nuestro país Para que el Santo Espíritu de Dios Siempre le cubra Y lo lleve Por el buen camino Concédenos, Señor Los tesoros de tu amor Te presentamos, Señor El retiro que vamos a tener El 14 y 15 de septiembre Para que envíe Tu Santo Espíritu Sobre cada uno De los participantes Y sobre los servidores Que estarán Recibiendo Tu palabra, Señor Para que se cumpla Tu voluntad Rodeanos, Señor Rodeanos, Señor Con tu gracia Y que se manifieste El poder de tu amor Concédenos, Señor Los tesoros de tu amor Te presentamos, Señor Los proyectos De la Fundación Fudecami Para que lo haga prosperar Para el bien De los más necesitados Concédenos, Señor Los tesoros de tu amor Te presentamos, Señor Todas las intenciones Que están siendo escritas En nuestro chat Y todas aquellas Que quedan guardadas En nuestros corazones Para que sean concedidas Según tu voluntad Concédenos, Señor Los tesoros de tu amor Con la misma confianza Que tienen los hijos Con sus padres Acudamos nosotros A nuestro Dios Diciéndole Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos deje caer En la tentación Y líbranos del mal Te pedimos, Señor Que la claridad De la resurrección De tu Hijo Ilumine las dificultades De nuestras vidas Que no temamos Ante la oscuridad De la muerte Y podamos llegar Un día a la luz Que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Muchas gracias Queridos hermanos Por llegar Al final De esta oración Que el Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Y recuerde Que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Amén